Hoy 50 Esperando para ver como sale el sol Contando por perder, apuntando a ser mejor Gritando, adentro de mi ser Escribiendo, viviendo Fábulas, fábulas Que hoy serán, hoy serán Mi realidad, mi verdad Fábulas, fábulas Puede que me deje estar, pero lo voy a intentar La culpa me pesa, no soy lo que quiso papá La peor sensación que un humano puede lograr Es no cumplir la expectativa de los que vos amás Aunque casi no duerma, yo no paro de soñar Aunque odio al insomnio, me ayudó a mejorar Nunca fui tan honesto, pero te puedo jurar Que aún siendo raperos el título te voy a dar Las cosas son claras, vos sabes que no me complico Pasión por el rap y amor para todos los de Cerrito A mí no me importa subirte, lo dije desde chiquito Prefiero estar allá abajo para hacerte piecito Como que no es para tanto, si te cuento acá mis penas Esa nena corazón frío que igualmente me quema De mis venas salen problemas que se expresan en canto Me decanto por escribir si esta es mi última escena Esperando para ver cómo sale el sol Contando por perder, apuntando a ser mejor Gritando, adentro de mi ser Escribiendo, viviendo Fábulas, fabulas, fabulas Que hoy serán, hoy serán Mi realidad, mi verdad Fábulas, fabulas Voy perdido, me he mentido Al decirme a mí mismo que soy frío La verdad Mi naturaleza Me hizo fuerte y consentido Estoy podrido Dentro mío De tanto mambo repetido Voy tranquilo Ando limpio Aunque de ciertas cosas estoy arrepentido Les hablo al espejo Pero este no reacciona O mi cora ama pocos O mi cora no funciona El amor rompió mi cordura de a poco Si gracias a ser un loco Me hizo valorar las personas Como que no es para tanto Si te cuento acá mis penas Esa nena corazón frío Que igualmente me quema De mis venas salen problemas Que se expresan en canto Me decanto por escribir si esta es mi última escena Esperando para ver cómo sale el sol Contando por perder, apuntando a ser mejor Gritando, adentro de mi ser Escribiendo, viviendo Fábulas, fabulas Que hoy serán Hoy serán Mi realidad Mi verdad Fábulas Fábulas